Despierto de un largo sueño, yo cerco mi alrededor Ahora todo es distinto, mi pensamiento es mejor El gran poder de los dioses se ha transformado en el interior Ahora siento que fuera el gran principio del final Deseo ser como un guión, deseo ser, importar Deseo ser, impensible, deseo siempre, triunfar De las mayas alcanzar, a un bravo y a un arte Deseo ser, impensible, deseo ser, impensible Deseo ser, impensible, deseo ser, impensible Deseo ser, impensible, deseo ser, impensible Eterno La razón de mi despiden se ha convertido en otra Ocultos sentimientos han dominado mi alma Serum de nevarian leopar por eternidad Eterno ya imponerle leopar al canzar Deseos en común y deseos en inmortal Deseos en impensible de deseos siempre Distirnos en impensible Deseos en impensible de deseos siempre Deseos en impensible de deseos siempre Ciena, vayó amiga Vayó amiga Ciena, vayó amiga Ciena Gracias por ver el video Gracias por ver el video